Buenos días. Lamentablemente nos encontramos parados en la misma situación que la semana anterior. El ofrecimiento fue nuevamente insuficiente, y yo te diría que no por falta de buena voluntad por parte de los gremios que han asistido y respetando los horarios y las decisiones de las bases. Lamentablemente, el ofrecimiento no redundó en más de 500 pesos por cargo en negro, esto quiere decir que no va de ninguna forma a los jubilados, y lo que se aumentó es de un 18% a un 19%, y sí se redujo una de las etapas, o sea que fue en tres. Quiere decir que la última etapa la estaríamos cobrando en septiembre de este año. Así que bueno, esto no se consideró como suficiente, y sí se estuvieron barajando otros temas que en realidad no fueron tratados en forma correcta como lo que se pretende difundir, que es el ausentismo. Bueno, acá Alicia te puede comentar un poquito. Sí, el ausentismo que bueno, que por ahí uno, los padres y todos sabemos que bueno, que hay docentes que ustedes tienen una licencia bastante amplia, ¿no? Sí, eso es muy personal también, porque yo me jubilé habiendo usado un mes de licencia extraordinaria en mi carrera docente, y la única, cuando tuve mis hijas, que tuve la licencia por maternidad. Pero si hubiera usado todas las licencias que están establecidas en el estatuto, estaban todos mis derechos porque es la ley que nos rique, y al cual le quieren meter la mano en cualquier momento, porque hay muchas cosas que no les convienen. Entonces, antes no teníamos gerenciadora para que nos controlara las licencias, y las licencias eran terribles. Eso dice que hay suplente, de suplente, de suplente, de suplente. Antes lo había y lo sigue habiendo. Yo realmente creo que eso depende mucho también de las personas y los que tenemos, el médico, auditor, si el médico particular nos da una semana, diez días por X enfermedad, ellos tienen un listado, y entonces ahí se van fijando, por tal patología, tantos días. Y no te dan más que eso. Entonces, lo que a veces puede haber un poco más de libertad, o de mal uso, como decís vos, es el RT, donde se van ampliando las licencias, las licencias y las licencias. Pero realmente, si ellos tienen un ente que nos va controlando las licencias, yo no creo que sea problema las licencias. El docente. El docente. Y otra cosa que yo quería aclarar es que siguen diciendo de la escuela privada, de la escuela privada, de la escuela privada. Los otros días el presidente, en una mala expresión, dijo caer en una escuela pública. Nosotros somos de escuela pública y nos sentimos orgullosos de ser escuela pública, de haber pertenecido y seguir perteneciendo y haber trabajado en una escuela pública. Pero ¿por qué no dicen la verdadera razón por la cual el maestro de la escuela privada no falta? No me corresponde a mí decirlo. Que lo digan las autoridades como corresponde. No me corresponde a mí decirlo.